A mi me gusta la K de Gears 5, la del 4 me va a dar Yo Y la Blackstone, la del 4 Pero si me llama Ya se la saben, eh ¿A dónde? Ajá Yo voy, yo... ¿A dónde voy, güey? ¿Quién quiere ir para fuego? Voy a mi ¿Ya sabes? Yo voy para fuego Y yo a mi No, 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 yo iba a la izquierda Ya me acordé, yo iba a la izquierda ¿Tienes también la Tarno de Rato el Fade? Si, si, si No, Wambi No, Wambi El mío se va a querer meter, güey No, tengo dos, la gana call está guay Le doy cross, le doy cross, bajo, bajo Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy Va, va, va Tío Rojo Tío Rojo Ya lo pararon, lo pararon Lo matan, lo matan Lo matan, lo matan Ya lo matan, lo matan No se murió, güey Tienen Boomer La Hanna Cole está one shot Tío Rojo a la Hanna, la Hanna, la Hanna, la Hanna Le aviento a un EGINCEN, aguanta, le aviento a EGINCEN A la Hanna Bien, 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 bien Van a salir a la izquierda o derecha, fíjate bien Ahí, ahí está, ahí está, ahí está Le aviento a EGINCEN, no sé si estuvo bien A Chile, lo estoy quemando, eso sí, lo estoy quemando Se está quemando un poco ¡Se va a brincar, se va a brincar a ese, güey! ¡Cuatro aquí! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Da cross, da cross! ¡Buena cardía, güey cross, güey cross! ¡Ven, cruce, ven, cruce! Estoy de aquí, estoy de aquí Tranquilos, voy a saltar Tengo un crack Me están en pan ¡Ote para atrás, este para atrás, este para atrás! No, nada más queda uno ¡Abrante, abrante, abrante! Acuérdense que los spawns son en los dos lados de spawns y en... No, no los veo No, salieron de la izquierda, salieron de la izquierda, salieron de la izquierda ¿Y otro lado, sí? ¿Están yendo por mid? ¿Por mid? ¿Por mid? ¡Velo, velo, velo! Te ayudo cardía ¿Quieres que gane la...? ¿Gano el lado derecho? Tienen que abrirse ya Sí, tienen que abrirse Ok ¡Voy cross, voy cross, voy cross! No, le llevo por mid Le llevo por mid, por eso, pero le llevo por mid Ya morí, ya morí, ya morí No, 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 le estoy dando bien a esa marca Si me dijiste que tenía dos, güey, qué pendejo estoy ¿Atrás tuyo, crack? Crack No sé si me están enriqueando a usted Bueno cabrón, eres otro pedo, güey No, 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 no Estoy de muerte, estoy de muerte Estoy contigo, crack, estoy contigo ¿Qué? Me salieron para atrás, me salieron para atrás Hay que nada más machar Hay que machar ahí a Andrés ¡Wey, se muere este pendejo! Se muere este pendejo, ¿qué le pasa, güey? Está donde arriba Está un tiro, güey Está en la nariz Tengo una atrás, tengo una atrás Le viento zoom, le viento zoom La cara quiere pasar Está al bien, uno Yo me morí Tengo dos Tengo tres, perdón Tengo tres, 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 tres Yo tengo tres bebés Van a machar los tres ya, eh Yo lo acabo, yo lo acabo Yo lo acabo, yo lo acabo Cardia, one shot No, me down, no, Cardia Buena cabrón Yo te cubro, yo te cubro Tienes otro, tienes otro Buena, Cardia Dale, 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 dale Aquí estoy contigo Bueno Sí Me la abro, me la abro, me la abro Buena, te paro, Cardia Te paro, Cardia Te paro, Cardia Vente, vente, vente Vente, vente, vente Aquí tenemos dos en el boomer Tienes que ayudar Sigue rojo, sigue rojo, Totti Es eso, güey ¿Y mi tiro? Tienes que ir al boomer Lo maté, lo maté, lo maté, tranquilo Lo maté, lo maté, lo maté Dale, dale Ya me lo gasto, ya me lo gasto No sé cómo me mató, pero me lo gasto Ok, llevo por arriba Va por Cardia, va por Cardia por abajo Van a pushar los dos a Cardia Creo que voy, Cardia, ya voy Es por abajo Es por arriba Dale, yo te cubro atrás Yo te cubro atrás, Dimon, dale Skloss Yo te cubro atrás, Dimon, dale Skloss Todo el Skloss que puedas Yo te cubro Disbucker, Disbucker Dale, dale al otro, dale al otro Que no venga por él Bien, tenemos dos down Tenemos tres down No, no, no Le voy al otro, eh Si, 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 si Empecen a rotar al otro Tenemos tres, tenemos tres Los wey la cagan ahí, miren Aquí salieron abajo mío De hecho ya están viniendo, wey Los dos conmigo Ok, le llevo por atrás, le llevo por atrás No pueden pushar los putos, wey Está muy rojo, Genaro El otro está hasta atrás, velo Ahí va contigo Ok, sí, ya te escuché Ya te escuché Ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio Me matas una mierda este juego, eh Genaro, 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 rojísimo Van a llegar por atrás Ya te llevo, tranquilo, wey Ya llevo en el heal Ya uno a la derecha La abrimos, Dancer, puro cross, puro cross Velo, 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 velo No, no, no No hay pedo, vas a salir con stuns A ver, bien, dale spam, dale spam Acuérdense de preferencia Poner uno en cada jugo ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? Tranquilo, tranquilo, no Me lo estoy arrancando el brazo, wey Rebel, eh, me gusta El, 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 el Aquí el cero pesa su atrás, Cardia No, Cardia, ahí no es, Cardia Ahí no es, el cero pesa acá, papi, vente Es acá Si, se puede llegar, se puede ganar cine Y le pongo a dar cruce, eh Velo, velo, vente, 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 vente Dos aquí, dos aquí Lo puchalo, me ha levantado Le van tres por ahí enfrente, los Donny Tres por ahí enfrente, estoy con ustedes No, eh, 54, pero Donny No da nada, guante Tienen dos, tienen dos, eh Tres, tres, tres No, 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 tres, tres Ok El otro salió de frente, wey Un tiro, un tiro, el de la izquierda No, lo tengo en mi Ya morí, ya morí Buena, Demon, te amo, wey Al chile Maté el mío, maté el mío Cuatro muertos, cuatro muertos Al boomer Necesitamos jugar por el boomer Y es boom Ok, te quedas aquí solo Cardia, va, capeas Voy para allá Tres atrás de nosotros, wey Por cúpula, por cúpula No, ya se metió Lo voy a machar para que no les de Lo voy a machar para que no les de Yo tengo dos, tengo dos Quack tiene dos Maté dos Bueno, yo tengo, sigo teniendo el mío Morí, morí, morí El boomer, el boomer Ok Está en jugos, eh Siguiente punto abajo Tengo muy rojo, eh Ya va para abajo Está en el... Tengo muy rojo, eh Sigue rojo, sigue rojo Yo me morí, wey En jugos Están en jugos Dos Escúchenme Demon también tiene las dos armas Maten a ese Ya Yo voy Demon, yo voy Demon Que Demon no muera Guárdalo Yo lo mato, yo lo mato Me quedo en jugos Métete en la púpula Demon y tu capeas Veanme, 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 veanme a la verga Veanme a la verga El no puede, crack, crack, crack Yo soy a la verga Wey, le llego por atrás el de lado izquierdo Demon Te vas a tirar uno Ok, 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 ok Solo déjalo ahí Mantelo, mantelo Yo estoy manteniendo a otro, mantelo bebé Mantelo Te voy Demon Ayuda Cardia Espérame Ven, ven, ven Cardia No, ya no, ya no Salieron ahí No se puede ayudar Sí, otro Dani, Dani Otro Light Aguanta Dani, te puede salir Dani tiene dos Tienes otro, háblame Ya, ya, el otro está aquí conmigo Ay, lo rodeo, pero morido, eh No, lo rodeo, wey Fart A ver, aaaaaaaaaaaaa Salimos en cinco ¿Tienes la Cardia? Atrás de ti, atrás de ti Tienes dos, más Si Demon tiene un juego, como quiera Ey, aguanta ahí como guerrero, wey Yo llego, yo llego Dale, 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 dale Si, si, estoy aquí contigo Nada, rojo, eh Le pegué su cuenta No hay nadie, no hay nada, no hay nada Uh, le hubiera ganado que chorro Tienes una en mid, mon, eh Te han desampateado No Nos comemos ese Cardio, nos comemos ese, ese es de la izquierda, ¿lo ves? 99 en el kill, 99 en el kill, no, 99, 92 Aquí, 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 Dani, aquí, en mi derecha, ya fueron, tiene dos Entonces el otro, el otro es en cine, ¿no? No, desde el lado de Cupla El otro es en el otro, en el otro, acá, acá, ya sé dónde Vamos a matar al Genaro, ahí yo tengo una heal, mira, basta Mira, crata, 30 Vamos a ganar el buff, podemos ganar Mori, ah, creí que sería mi bala Daniel en el 1, no, Daniel en el 1, bueno, voy a quedar Bueno, bueno, hay uno en el kill, en el 1 en el heal 10 en el 1 El boomer en 10, hay que jugar al boomer, ganen sus juegos, ganen sus juegos Ven, ven esa marca, ven esa marca, ven a Toti, ven a Toti, al que marque, al que marque Le doy, le doy, le doy, véanlo, véanlo, down, down, down Déjame el boom, oh, no, salú tú, salú tú, salú tú No, bueno, paralo, pararon, vale, verga Me lo voy a poner acá, dale, 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 dale Dale, 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 dale Bueno, el otro, el otro boom guardalo, güey, no lo vean En frente, en frente, a mí no me han visto, güey, fuera en cine, ¿cómo? Ok, 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 yo me quedo en jugos con boom Creo que no están visados Ya me vieron, ya me vieron Está bien, tranqui, tranqui, estoy aquí, estoy bien, corre, estoy bien, te van a querer jugar partida ¿Stream, crack? Sí, 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 está bien, tranquilo, tranquilo, está bien Vamos a hacer 3, vamos a abrir, vamos a abrir Sí, 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 me voy a abrir Vengo dos pushándome juegos, jugos, dos pushándome juegos Dani, te estoy ayudando Mira, Dani Me puedes darle, me puedes darle Tú dale de arriba, crack, tú de arriba, ya te chankees Vamos a matarlos Aquí estoy, aquí estoy Ok, ok, ok Ya los rodeé, ya los rodeé Voy a quedar, voy a quedar, voy a quedar Son 3 contra 2 ahí adelante A 29, no, a 29, no, a 29 Mi cachazo, güey ¿Qué es este juego, güey? 1 shot, 1 shot, 1 shot, papi Morí, morí No sabía que estaba ahí, eh B2, crack, pensé que se había ido, güey Ahí viene, p*** Salieron atrás de jugos, atrás del jugos Lo tengo yo, lo tengo yo, Wambi Maté, lo maté, lo maté Ahí va, Diz Está rojo No, no Diz está muy rojo ahí, eh Lo pueden pushar si quieren Tengo que hacer acá Sigue rojo, Diz Sigue rojo, Diz Te doy a spawn, estamos bien Te doy a spawn, estamos bien Te doy a spawn Ya se subió a la juguera, Max Te doy a spawn, carnet, te doy a spawn, aguanta Te doy a spawn, carnet Carnet, 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 carnet Carnet, 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 carnet Barrior Hay uno, hay uno en el heal Hay uno en el heal Tengo dos aquí en frente, Dani Están contigo dos Son dos, son dos, son dos Ven a Genaro, le tengo a todo Genaro Carnet, carnet, carnet tiene uno Tiene dos Wancho, no entro en el heal Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Voy a darle a spawn, voy a darle a spawn otra vez Dale, dale Le estoy dando al otro A ver, cae, cae, cae Ah... Quiero dejar de morir Boom shot en 15 segundos Ok, jugamos al boomer No jueguen al heal 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 Dani, tienes unos jugos, eh Esperate Sí, están jugos, ¿me ayudan? Sí, sí, voy y ando, voy y ando ¿En qué jugos? ¿El nuestro? Ah, ya lo vi, ya lo vi Te mueres, te mueres de jugos Diga, rojo Puché Se tiró, no sé cómo, we Ok, tenemos el boomer Rótate el otro No gastes el boomer en eso Diga, rojo, te lo juro Bien, juguemos al otro anillo Ok, tienes razón, tienes razón El siguiente anillo sin, eh Yo voy a esperar a las incens Ayuda, Dimmons, déjame pasar a mí primero No hay nadie Ya morí yo, mo Ya morí yo, literal Me salí uno atrás ¿Puedes venir para acá, Dimmons? ¿O te quedas ahí? Ahí estás bien, ahí estás bien Me gusta, me gusta Ya morí, ya morí Tranquilo, Dimmons No está el fuego, eso es necesario, we Sí, pero les puedo dar spawn aquí, según yo, ¿no? Dejó una incend No la agarraron Van por mid Están yendo exactamente del boomeray 1 Ahí está En fuentes, en jugos Me meto contigo, Dimmons, tranquilo No, están en los cruces nuestros jugos de todo, eh Todos nuestros jugos Ahí está Ahí está Ahí está A la izquierda Atrás de ti Lo escuché, lo escuché Alguien la había escondido, wey Habló el puto Anthony, wey Ahí está, ahí está Ahí está Salieron abajo, salieron ahí Salieron abajo Yo les doy lanche Se me abrió una por izquierda Ven, 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 exploit Ven, exploit One shot, la Hanna call, one shot Ayúdenme, ayúdenme Estoy one shot, estoy one shot Qué madre, estás dando unas vergas, wey Ah chule ¿Puedes matar? Estas me hicieron a la izquierda Ya me mataron Son dos Son dos En fuentes y por el pasillo, wey Bueno, otro más Dimmons Por el mismo lado Ahí está, no, 29 No puede ser, no Ahí está Ahí está, uno por mid Cuidado One shot, one shot, gordote Bueno, dale Yo llego Ok, mira Hanna call Le puedo dar, le puedo dar Le estoy dando One shot, one shot Down, down, down Bien, tienen dos kills Y ganan en 10 segundos Ok, ya ganamos Derecha, derecha Tu derecha, demon Y mid, y mid, y mid ¿Puedes capear, Cardia? No, perdón La verga Ya ganamos, ya ganamos Buena, wey, bien Seguro yo no me había salido del heal, wey Me había quedado aquí Buena, wey Buena, wey Lo escuché Lo escuché porque Cuando tiraron la stun, wey El Anthony habló, wey Por eso lo escuché Si no, no lo hubiera escuchado O sea, no escuché sus pasos Escuche el... La voz La voz La voz Del Anthony Carmine Por eso lo escuché La voz de la razón, ¿no? Porque...